Estamos de pretemporada. Mano Menese, en ese momento que era el entrenador, nos lleva como a Rosario, digamos. De capital nos vamos a Rosario. Un centro de entrenamiento muy lindo, con dos canchas, el hotel. O sea, todo teníamos ahí. Y Mano dice, bueno muchachos, entrenamos de lunes a sábado doble turno. El domingo vamos a entrenar por la mañana, a mover un poco para no perder estos días de trabajo y a la tarde van a tener libres. Llegó el sábado a la noche y se empieza, ¿viste el rumor? Che, ¿qué vamos a hacer mañana tarde? Que acá no hay nada, en esta ciudad. Y por lo bajo ahí el gordo aparece. Cuando decís el gordo, ¿estás hablando de Ronaldo? El gordo de Ronaldo, lo tenía compañero, aunque no lo crean con esta cara de boludo que tengo, fui compañero del gordo. Ahí jugaba bien, en esa época andaba bien. La noche termina la cena. Y me dice, hermano, mirá, mañana tal vez, después del entrenamiento, se basan algunos para San Pablo. Pero ponele que teníamos el entrenamiento, ya he dicho, de las dos de la tarde a las siete de la tarde. Le eran cinco horas. Y teníamos 300 kilómetros, ¿cómo hacés para llegar a...? O sea, cuando llegá tenés que volver. Me dice, pero parece que el gordo va a contratar un helicóptero y en media hora, cuarenta minutos, van a estar ahí en San Pablo. Le digo, Edu, si vos podés hablar con el gordo, decíle que yo voy. O sea, que me avise lo que hay que poner de plata para helicóptero. No sé qué vamos a hacer, pero yo estoy. O sea, firme. Al otro día entrenamos. Obviamente que el gordo pidió permiso para salir. Nada, Aú, a la media hora que bajamos, el helicóptero aterriza en el medio de la cancha donde entrenábamos. O sea, no me importó nada. Aterrizó el helicóptero ahí. Yo no sabía a dónde iba, Aú. Yo sabía que iba a San Pablo nomás. Vamos, yo voy. No sé, voy a dar una vuelta y vuelvo. ¿Qué sé yo? Lo peor de todo es que yo le tengo pánico al avión. Pánico. Le dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya estoy acá. La primera vez que me subo a un helicóptero. Además, con el gordo, yo voy. Caemos acá, caemos y ya puede. Muero feliz. Y el gordo vivía muy cerca de lo que era el Pacambú, donde jugábamos de local. El centro de la ciudad, digamos. Creo que aterriza en la terraza del edificio de él. Tenía un helipuerto. Él vivía lo que se dice allá en las coberturas. Son como dos pisos. Es como un departamento tipo loft. Digamos, un primer piso donde entras es solamente un departamento por piso, que entras al departamento en sí. Y la terraza, lo que da al cielo, digamos. Bueno, tenía pileta, una parrilla, tenía un jacuzzi. Entonces aterrizó ahí y nada, bajamos una escalerita y bajás directamente, bajabas directamente al departamento de él, entrando a la pileta, a la terraza, y después te metías al departamento. Y dije, bueno, yo estoy acá, qué sé yo. Vamos a ir al shopping, no sé, vamos a dar una vuelta. Agarró, él tenía seguridad privada, ¿viste? Que lo cuidaban a él. El 7, 7, 8 policía, no sé, dijo. Ustedes dos, la carne. Ustedes dos, la bebida. Ustedes dos, tienen que llamar a Abus. Para que Abus llame a Pedrito, Pedrito tiene que llamar a toda la gente que tenga ahora. En una hora armó un fiestón hermoso. En 40 minutos había más gente que en un recital de los rollings. Yo sé que no podemos meter mucho detalle de lo que pasó una vez que entraron a la fiesta, pero contame cositas que se puedan contar. No sé, Ronaldo hizo el asado, estaba en cuero ahí cantando karaoke. Se puso ahí, al lado de la parrilla, hizo el fueguito, se puso a hacer el asado de él, se abrió un par de birra, obviamente. Lo mejor, Abus, fue la vuelta. La vuelta era terrible porque teníamos que volver a las 7. A las 7 estábamos en el pico más alto del día. El gordo, hay que volver, hay que volver, que Mano no va a cagar pedo. No, yo después vuelvo más tarde, el que se quiera quedar, yo lo arreglo. Yo dije, ah, la verdad. Yo vine con el gordo, que sabía el entrenador que venía. Yo me vuelvo con el gordo, porque entrar solo a esa... Yo ya sabía que iba a llegar tarde. Le digo, gordo, vos lo que hacés, yo te sigo. Si me echan, me echan con vos. A vos no te van a echar. No podíamos viajar en el coptero, no está permitido. Veníamos, palo, 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 palo. Frená, le dice al de seguridad. Frená, frená acá, frená acá. Medio la ruta. Frená, le dice. Abus, se bajó el gordo. No podía más en lo que se estaba meando. Abrió la puerta. Atrás de un árbol. Si vos pasás con el auto, lo recorres. Porque, a ver, es una figura del mundo, boludo. Vos imaginate que venís manejando por la ruta y te lo cruzaba el gordo ahí meando. Chocás, boludo, porque lo seguí con la mirada. Lo seguí y te la das. Bueno, llegamos. Yo dije, acá no juego más, boludo. Yo dije, adentro mío. Uno sabe cuándo se la mandó. Entramos a la concentración y Mano me dice ahí en la puerta. Esto era tipo 12 de la noche. El problema es que teníamos que llegar a las 7. Entramos así y Mano, ¿qué es esto? Entonces, el gordo me acuerdo que agarró y dijo, Mano, si alguien le tiene que decir algo a los muchachos, me lo dice a mí. Ellos se pueden ir a la habitación. Y se quedó hablando él solo con Mano. Un genio, un crack. Le dijo, no, Mano, si hay alguien responsable en todo esto, soy yo. Que los muchachos vayan a descansar, que mañana hay que entrenar. Nos quedamos hablando nosotros. Al otro día nadie hablaba de lo que había pasado. Nadie tiró una bronca. Nada. Nada de nada de nada.